black fusion vamos a empezar black fusion es una empresa pero vamos a hacer una diferencia empresa tradicional de una empresa como black fusion vamos a hablar nada mas de black fusion la empresa tradicional podemos hablar de la coca cola podemos hablar de de este de la pepsi podemos hablar de la empresa de pan bimbo o podemos hablar de una empresa cualquier empresa oimos que es una empresa nada mas que hay una cosa lo que estoy mencionando es una empresa tradicional aqui vamos a poner un ejemplo telmex telmex tambien es una empresa tiene gastos operativos muy fuertes ellos para que funcione su empresa telmex tienen que tener directores en diferentes áreas tienen que tener gerentes tienen que ser sucursales tienen que ser supervisores tienen que tener emprendedores perdón empleados tienen que tener vendedores tienen que hacer publicidad las personas las personas que estan dentro de este esquema si trabajan de 8 a 10 horas en todas las empresas se llama empresa tradicional si a ustedes los invitamos que sean empresarios pero en un sistema diferente en un sistema muy actual si en donde ustedes no van a tener que tener todos estos lazas estos vacantes no black fusion trata directamente con ustedes osea de la fabrica al distribuidor y usted no me lo no tiene que ser llevar al consumidor verdad ahora fíjense bien el distribuidor para hacer la publicidad recibe mucho dinero nos ahorramos lo que es la publicidad todo lo que gastaría black fusion en publicidad se reparte aquí pues se reparte mucho dinero entonces quedamos black fusion directamente al distribuidor dice ahora que es lo que lo que lo que lo que lo que ofrece black fusion como empresa esto es a elegir dice la empresa te da la oportunidad de ganar en la siguiente forma si ustedes por ejemplo quieren consumir cualquiera de estas presentaciones al ser socio de la empresa o ser empresa porque se vuelven empresarios o empresarias ya viene si ustedes nada mas quieren consumir van a obtener descuento si descuento cualquiera de las presentaciones eh si quieren distribuir o vender van a tener ganancias van a tener comisiones ahora les digo cuanto si ustedes también la otra forma van a decir no yo quiero formar equipo de trabajo para que yo cobre mensualmente las regalías de acuerdo ahora también la empresa fíjense nada más lo que ofrece franquicias si ustedes compran una franquicia ustedes se asocian con la con black fusion y son empresarios o empresarias de acuerdo ahora si ustedes ya saben todo lo que ofrece black fusion cuantas horas le podrían dedicar a su negocio porque ese es un negocio si entonces hacer la comparación de una empresa tradicional a una empresa moderna con ideas modernas verdad fíjense nada más aquí a fuerza una persona que no vaya a trabajar aquí en esto cual cual empresa x no la van a pagar si y ustedes aquí ponen su horario de trabajo eligen los días que van a dedicarle vale ya notan la diferencia si aquí pues hay vacaciones aquí el patrón les dice este tan tienes tu servicio del seguro también tienes tu aguinaldo pero sabes que me tienes que trabajar a veces hasta 10 horas y yo dispongo yo digo cuando vas a trabajar cuando vas a descansar si quieres ya una fiesta este domingo pues yo tengo un trabajo aquí así que no vas a la fiesta vienes aquí a trabajar o sea que como que la persona tiene que estar siempre atendida a un patrón aquí ustedes se vuelven patrones pero ustedes se convierten en director en gerente en una sucursal se convierten en supervisor bueno en empleada no porque solamente cuando venden este tampoco vendedores la publicidad ustedes lo hacen se hace de boca en boca esa es la diferencia pero son empresarios empresarios no sé si ya vieron hace un rato una nota en serio me sorprendió como allá en San Juan Tepa una colonia que se llama Francisco la escubilla verdad entonces como están firmados ahí les puse distinguidos o algo así empresarios porque son empresarios empresarios viene de emprendedor ahora bien que manejamos un café orgánico café gourmet este un café descafeinado si café una caja una caja o sea cualquiera de estas cajas cualquiera cualquiera si como como empresaria como socia de la empresa a ustedes les va a salir en 275 hay que venderlo precio público en 400 ahora utilidad por caja si por cada uno tienen ustedes una ganancia de 125 pesos si es que lo venden por caja completa vale 400 precio público y le ganan 125 estas dos presentaciones original rojo y original verde si café negro café de altura como decimos siempre trae 30 sobres entonces trae 30 sobres si ustedes si la empresa les vendiera por decir un sobrecito a ustedes les sale 9 pesos si 9 pesos pero precio público hay que darlo en 20 pesos el sobrecito sale en 20 pesos este 20 a ustedes les sale en 9 se lo dan a 20 cuánto le ganan 11 pesos trae 30 sobres 30 aquí y 30 acá si ustedes lo venden a 20 sumenle o multipliquenle 20 por 30 son 600 pesos si y vean ustedes aquí si ustedes recuperan su inversión y además les queda una utilidad de 330 pesos está bastante bien si ustedes ah no yo voy a vender dos cajas al día sumenle la ganancia sumenle la utilidad si entonces es muy considerable para las personas que quieran dedicarse a esto a la venta ahora este de estas presentaciones moca capuchino alga latte y capuchino hongo si estas que más traen 17 sobres entonces precio de distribuido un sobre grande 16 sobres perdón 16 16 sobres pero esto si ustedes lo quieren vender suelto a ustedes les sale en 17 pesos hay que darlo en 30 si le ganan 13 pesos en cada sobrecito por lo tanto si ustedes venden las 16 sobres a 30 pesos en cualquiera de estas presentaciones van a tener una utilidad de 208 pesos como ven negocio verdad es un negociazo muy bien hasta ahí es pues esta la explicación de lo que son los productos muy bien que es lo que hacemos si que es lo que hacemos aquí hay que formar un equipo de trabajo hay que formar un grupo aquí está una persona esta persona ingresó a esta a esta a esta a esta si son cuatro personas la empresa le va a pagar cuando usted compre sus ocho cajas este compre sus ocho cajas ocho cajas ocho cajas ocho cajas le va a pagar mil 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 son cuatro mil pero también la empresa le paga por pares aquí es un par son 500 otro par son 500 entonces el bono par 500 y 500 son mil más cuatro mil ya tiene ustedes cinco mil pesos solo con cuatro invitados también muy bien ahora esto ya sea en la primera quincena o en la segunda quincena de un mes si la empresa en lo que se refiere a inicio rápido hace dos cortes el día 15 y el día 30 o 31 si esto lo hicieron en la primera quincena del mes pues ya la empresa le hace una retención del 10% y lo que sobra se le deposita a usted ¿sale? si es en la segunda quincena pues también ahora pueden ustedes ingresar en la primera quincena y en la segunda quincena y en las dos veces les van a hacer su pago ¿de acuerdo? muy bien ahora dice aquí eh aquí esto vamos a poner de que estas cuatro personas nada más funcionaron dos si aquí está usted este dice yo también quiero voy a invitar mis dos para que yo recupere mi inversión y me queden mis cajas de café libres entonces busca su dos rápidamente este le dice busca tus dos para que pues recuperes tu inversión y te queden tus cajas libres lo hizo aquí está este también este le dice busca tus dos para que recuperes tu inversión y te queden este las cajas libres lo hizo este le dice a este igual y también lo hizo si esto se hace en un mes en un mes que es nada más en un mes un grupo un grupo pequeño de 14 personas aquí hay dos aquí cuatro son seis y ocho catorce si esto se hace un mes usted que está arriba si inició todo este este grupo estos se convierten en su primer nivel este es su segundo nivel este es su tercer nivel como paga la empresa de su primer nivel todos los que tengan si aquí nada más hay dos le pagan cien y cien segundo nivel doscientos 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 si tuviera más pues gana más entonces aquí sumando ya son cuatro personas por doscientos son ochocientos aquí nada más son dos doscientos tercer nivel todos estas personas mil 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 si entonces por ocho personas son ocho mil sumando esta cantidad de ochocientos y doscientos ya tenemos nueve mil entonces nueve mil pesos con un grupo de catorce personas nada más como ven ahora si esto se hace un mes al siguiente mes hagan otro grupo así ya van a tener ustedes entonces cuatro frontales y vuelvan a hacerse se duplica su su ingreso estamos bien la empresa ofrece una franquicia si esta franquicia es para las personas como por ejemplo dicen yo pongo una cafetería perfecto la persona hace una inversión de veinticinco mil pesos ahí le van a dar ciento veinticinco cajas le van a decir cómo debe ser la publicidad lo van a capacitar y la persona que haga esta instalación de una cafetería va a tener promociones especiales cómo es esto después porque esto también da ganancia a los patrocinadores vamos a suponer esta persona aquí está su patrocinador y su patrocinador de esta está aquí y su patrocinador de esta está aquí sale entonces cuando esta persona invierte si ya invirtió ya se instaló y todo esto aquí su patrocinador le van a le va a tocar dos mil pesos su patrocinador de él otros dos mil su patrocinador de esta otros dos mil tres ascendente o sea que ganan vale la pena pues este promover o promocionar la cafetería de acuerdo estamos bien no hay duda 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 estáis no hay duda no hay duda no hay duda